Todo el mundazo se pregunta cómo es que lo hago Pero llevo como nueve años que ya ni trabajo Muchos me di en la mano, luego me criticaron Balsa de mama gran Yo no quiero molly, no quiero perco, no quiero code No me hablen de eso, no quiero teso, no quiero teso Yo pase por eso Yo no quiero molly, no quiero perco, no quiero code No me hablen de eso, no quiero teso, no quiero teso Yo pase por eso Yo no quiero molly, no quiero perco Quiero una mami que me baje el queso Quiero los tigres en proceso Quiero buscarme dolar y en peso Dejen de fantamear que conmigo no salen Tú compárate conmigo, yo soy un iPhone mientras tú eres un Huawei Es que no van a llegarme, no pueden toparme Tú no hablen de gode, no sabes de molly, deja engañar a todos tus fans Es que no van a llegarme, no pueden toparme Tienen que aguantarme al primero que vengan los pongo a quemarme Yo no quiero molly, no quiero perco, no quiero code No me hablen de eso, no quiero teso, no quiero teso Yo pase por eso Yo no quiero molly, no quiero perco, no quiero code No me hablen de eso, no quiero teso, no quiero teso Yo pase por eso Los cuartos llegan y se multiplican Si tú no caminas, multa se te aplica Si tú vuelas bajito, se te aterriza La paca no llega y se no duplica Si yo ando con Dios, nada se complica Si tú quieres verme, no pidas cita Vete pa' YouTube, me la visita Yo vine de nuevo a la reconquita Y aquí estamos bacanos, bacanos, pero violentos Tengo los trucos, tengo el talento A ustedes como que lo violento El que quiera quitarme, mejor que me de por muerto Tengo los trucos, tengo el talento La generación del movimiento Yo no quiero molly, no quiero perco No quiero code, no me hablen de eso No quiero teso, no quiero teso Yo pasé por eso Yo no quiero molly, no quiero perco No quiero code, no me hablen de eso No quiero teso, no quiero teso Yo pasé por eso El que nos van a llegar a mí No pueden topame Tus nuevosverbios code no sabes de molly Dejaré engañando a tus fans El que nos van a llegar a mí No pueden topame Tienen que aguantarme primero Que venga lo hago a quemarme Yo no quiero molly, no quiero perco, no quiero code, no me hablen de eso No quiero de eso, no quiero de eso, yo pasé por eso Yo no quiero molly, no quiero perco, no quiero code, no me hablen de eso No quiero de eso, no quiero de eso, yo pasé por eso